Bueno, Marcelo Loco, buenas tardes y la verdad que una felicidad porque es la segunda fecha del campeonato, los chicos están ganando 3 a 0 ante defensores de Pilar. Sí, buenas tardes, gracias por haber venido. Sí, la verdad que es un triunfo que nos hacía falta, es la segunda fecha y bueno, el equipo ya de a poco se va afianzando. En esta oportunidad han podido jugar jugadores que no pudieron jugar la fecha anterior, entonces el equipo ya de a poco se va soltando y un jugador nuevo que es el 9 y no ha podido jugar otro refuerzo que también daríamos que va a jugar recién el domingo que viene el clásico en Mato de Rales. Muy bien, o sea, bueno, muchos éxitos para el fin de que viene, pero bueno, hoy les está yendo muy bien. Contame acerca de cómo se está desarrollando el partido con respecto a jugadores, arbitraje. Bueno, un partido que ha estado bastante caliente porque el árbitro ha dejado pegar mucho, le faltó sacar algunas amarillas para los dos lados, ¿no? Sí. Pero bueno, gracias a Dios estamos ganando 3 a 0, es muy importante esta victoria para el club, para el fútbol también. Seguramente. Bueno, contanos quiénes son las personas que arbitran este partido. El árbitro es Mario Belén y son de Córdoba, los tres árbitros. Bien. ¿Pertenecen a una federación? Sí, creo que es a FAC, es una asociación de árbitros. Perfecto. Bueno, esta es la segunda fecha. ¿Cómo va esta temporada que comenzó en el 2015? Muy bien, muy bien, con mucha esperanza, muchas expectativas ahí en la gente. Gracias a Dios nos está acompañando mucho, mucha gente también. Bueno, eso quiere decir que primero que estamos haciendo las cosas bien y segundo que el equipo está respondiendo. Seguramente. Bueno, ¿cómo sigue esto si los chicos ganan el día de hoy? Bueno, son tres puntos más que tiene y quedan, habría que ver cómo se ven los otros resultados, pero seguramente va a estar prendido ahí en la punta. Obviamente es un campeonato zonal. Sí, son tres zonas, son tres zonas, clasifican dos y el mejor tercero de cada zona. Muy bien, bueno, felicitaciones a seguir trabajando entonces con este club, que la verdad que viene bastante bien este 2015. Bueno, que tengan un año maravilloso, Marcelo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haber venido y gracias.